Y el Balomán Aragón se proclamaba campeón de la Copa Federación ayer por la tarde. Victoria del equipo zaragozano ante el Bada Huesca en el último derbi regional antes de que comience la Liga. Buen partido de los zaragozanos en su puesta punto ante un Bada que dio minutos a todos sus jugadores. Era la última prueba antes de que comience la Liga Sobal. Un día para sacar conclusiones, las mejores las del Balomán Aragón. Victoria solvente contra el Bada Huesca, buena imagen y un nombre a tener muy en cuenta. Borja Lancia, que notó 5 goles. Intento ayudar al equipo tanto dirigiendo como si tengo que jugar de lateral, de lateral. De lo que me pidan los entrenadores, por eso he venido, para ayudar y aportar lo máximo. No las cogió minutos a toda su plantilla. Los ostenses pagaron el cansancio de toda la pretemporada. Había que jugar un poco con todo, con jugadores que menos juegan, el ir equilibrando, el ir dando minutos pocos pero intensos a cada uno de ellos. Y eso, bueno, hace que sea más complicado el encontrar un ritmo y el encontrar una línea de juego. Arranca lo serio. El Balomón Aragón, dos platos fuertes para empezar. Naturhaus y Barça. Mala suerte para el Barça que se haya cruzado tan pronto contra vosotros porque les vamos a sorprender. El Balagüesca debutará en la pista del Ademar.